Estimado estudiante, le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Javier Guapayal Champato y seré docente en el presente abuso. Soy licenciado en educación, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También ejerzo la docencia en el Ministerio de Educación con más de 20 años de servicio. También trabajé en el programa de autorización docente de manera virtual en la Universidad Cayetana Heredia. A través de la presente plataforma nos estaremos comunicando por varios medios interactivos como el chat, correos electrónicos, foros, videoconferencias, mediante los cuales estaré muy gustoso en resolver sus dudas. Muchas gracias. 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 Gracias.